Hola Bueno, cuéntame tu iniciativa ¿Qué es lo que hace? Vamos a ver el cartelito Abrazos gratis ¿Y esto por qué hace Abrazos gratis? Pues para saludar a gente que es como yo porque aquí me siento en mi ambiente, estoy a gusto y así pues la gente se acerca a mí y ve que soy como a ellos ¿Es la primera vez que viene este tipo de eventos? No, esta es la tercera vez Bueno, esto se podría considerar un cosplay, ¿no? Pues no lo sé, solamente una capa Una capa que es una bandera y viene un poquito fresco hoy, ¿no? No tiene frío Bueno, ¿qué tal la aceptación está teniendo tu iniciativa? Pues llevo muchísimos abrazos he conocido a mucha gente ¿Desde qué hora llevas aquí? Desde las 4 de la tarde Entonces llevas prácticamente todo el día aquí, ¿no? Sí, ya hasta que esto cierre Y cuéntame, ¿conoces mucha gente aquí? ¿Y eso al final? Pues sí, para saludar muchísimos amigos Sí, gente que he conocido luego después que me he encontrado otra vez O sea que también he conocido a gente y te lo he encontrado aquí, ¿no? Sí, sí ¿Cuál es el manga que más te gusta? ¿O no te gusta ningún manga? Sí Es que es complicado A ver, no, cuéntalo Seguramente la gente que te va a ver por internet van a conocer los mangas Creo que Death Note Ajá Es mi favorito ¿Y por qué no viene cosplayeado de tu manga favorito? Porque es que son bastante difíciles Bueno, pero... A ver, relativamente es que no hay un cosplay para ese manga Pero... Bueno, lo hay, pero es que es muy complicado ¿Y has visto algún cosplay por aquí que te haya gustado bastante? Sí, he visto muchísimo ¿Cuál es el que más te ha gustado? Una chica que iba de Another, de un personaje O sea que los conoces Tú vas viendo el cosplay y sabes de qué serie es y todo Sí, sí Bueno, ¿con cuántos amigos has venido por aquí? Pues con todo el grupo que hay al fondo Que hay muchísima gente ¿Y con cuántos amigos te vas? Te llevas con muchos, ¿no? Ahora has conocido mucha gente, ¿no? Sí, hay mucha gente Bueno, ya para finalizar ¿Qué le diría a la gente que te está viendo a través de las redes sociales? Para primero, que no le dé vergüenza venir a este tipo de eventos Segundo, que vengan disfrazados Y tercero, que participen en iniciativas como la que tú tienes ahora mismo Por eso es que vengáis, que esto es una actividad más Que toda la gente que hay aquí es como vosotros Es que fijaos cómo voy O sea, nadie me ha dicho nada Aquí puedes estar perfectamente a gusto Y no te vas a encontrar con ningún problema O sea, que vengáis aquí a los salones del manga, a Fitzone Y a lo que queráis Os lo voy a pasar muy bien ¿Eres aquí de Granada? Sí ¿Y sueles ir a otro tipo de eventos o solamente vienes aquí a Granada? A los de Granada, pero hay bastante en Granada Y voy a todo Pues ya estáis viendo, señores Si queréis participar en esta iniciativa Cuando vengáis a este evento, venid y pasárselo muy bien Claro, pasaros por aquí Pasar por aquí Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, suscribirse al canal Sete Fernández Y si tenéis alguna duda, podéis comentar en los vídeos de este canal ¿Vale? Aquí dejamos el chavalín Con los abrazos gratis ¡Vámonos! Adiós Hasta luego